Pavoroso incendio en un geriátrico. ¿Y ya cuántos geriátricos se han quemado? ¿Qué está pasando con esto? ¿Hay control? ¿Hay inspecciones? ¿Hay supervisión? Miren lo que está pasando en este geriátrico. Allí estaban alojados 33 abuelitos. Lamentablemente, dos de ellos murieron. Hay cinco heridos. Pero después vamos a precisar si realmente ya está el resto de los abuelos distribuidos en distintos hospitales o si hay abuelos que todavía están desaparecidos. Por eso lo vamos a charlar en instantes con Carlos Ferrara. Pero se da cuenta, las lenguas de fuego llegaron a 8 metros de altura. Varias dotaciones de bomberos tuvieron que trabajar allí para empezar a controlar de alguna manera este incendio. Y claro, los abuelos inmediatamente los sacaron de allí y quedaron en la calle. Los iban atendiendo con alguna lentitud, pero bueno, los iban atendiendo de a poco. Realmente un incendio pavoroso. Estamos ahora con Carlos Ferrara allí en Guernica para saber si sabe concretamente los números. Dos muertos, esto está confirmado. Cinco heridos también. ¿Hay algo más para decir sobre si hay abuelos desaparecidos, Carlos? Bueno, Esteban, varias cosas para decir en este contexto, en esta tragedia, obviamente, porque hablamos de dos abuelos muertos. Como decía, cinco fueron derivados ya a un hospital cercano, con distintas heridas, algunas de gravedad. Por eso la preocupación y la consternación aquí, en este lugar, en Guernica, de toda la comunidad. Porque era un geriátrico, un hogar de adultos muy, pero muy conocido. Ahí estamos viendo el frente y cómo ha quedado en este lugar. Totalmente destruido, absolutamente. Bueno, lo que te quería contar, Esteban, esto fue de seis y media de la mañana, casi las siete, cuando estaba abriendo una escuela que está enfrente. Justo enfrente, ¿para qué? Para recibir a los censistas. Entonces, la escuela también ahora es una especie de refugio, porque los abuelos que han quedado aquí en la calle fueron derivados a esta escuela. Entonces, cruzaron la calle, entonces los familiares están yendo a buscarlos ahí a esa escuela. Están ahí en este momento, los están cuidando, hay varias ambulancias, está la policía científica que acaba de llegar y que ahora va a hacer las tareas correspondientes, lo concreto que, insisto, un incendio trágico, dos abuelos muertos y las familias que siguen llegando aquí a este lugar a esta escuela. Principalmente que el municipio, la policía, los deriva a la escuela para que ingresen, se encuentren con sus familiares y ahí decían cómo van a hacer con ellos, si son derivados a otros geriátricos, si se los llevan a la casa. Eso está pasando en este momento, Esteban. Bien, ahí nos estaba mostrando... ¿Quién te acompaña en cámara? Ahí nos estaba mostrando... Emiliano, Emiliano es el camarógrafo. Emiliano nos estaba mostrando recién cómo hay una ambulancia con la puerta abierta y seguramente allí... Ahí va, Emiliano, perfecto. Allí, allí al fondo podemos ver que había una ambulancia y aparentemente está esperando para trasladar a otro de los abuelos. ¿Puede ser? Ahí está la ambulancia. Exactamente, porque tiene que ver con eso, con que primero, Esteban, los revisan, les preguntan cómo están, si tienen alguna herida, si les pasa algo, si necesitan algo. Y algunos son derivados. Por eso te decía, las familias deciden ahora, cuando están con ellos, van a ver si los llevan a sus casas, si los llevan a otro lugar, si necesitan ser trasladados a algún hospital. Por eso es toda averiguación que está pasando en este momento, insisto, de parte del municipio, de los médicos y también de la policía, que tratan de asesorarlos, de guiarlos en lo que tienen que hacer. Familiares hay. No, 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 ya sé, pero digamos, ¿podemos hablar con algún familiar? ¿Lo tenés así a mano o están, obviamente, allí en esa zona tratando de ver qué ha pasado con sus familiares? Yo digo, para ver si tuvieron alguna información sobre el origen del incendio. Mira, Esteban, a los familiares no podemos llegar en este momento. ¿Por qué? Porque están siendo parte, insisto, de este operativo de reencontrarse con sus familiares. Por ahora no lo podemos hacer eso, hablar con un familiar. Sí lo vamos a hacer en minutos nada más. También queremos, en minutos, tratar de hablar con algún responsable de este geriátrico para ver, como decías, por qué se ocasionó este incendio fatal, qué es lo que lo provocó, qué fue lo que pasó. Bueno, para eso están las pericias y para eso está la policía científica ahora en este momento. Recordemos que tres dotaciones bomberos llegaron hasta este lugar muy temprano para trabajar. Fue mucho el trabajo durante varias horas lo que tuvieron que hacer para apagar este incendio. Muy, pero muy importante, insisto, en este geriátrico. Lo estamos viendo. En Garnica, en donde toda una comunidad está conmocionada porque era muy conocido, había muchos abuelos. ¿Qué te parece? Entonces es un día realmente muy, pero muy trágico para toda esta gente. Emiliano nos está mostrando justamente los dos lugares, esas dos ventanas que recién nos está mostrando. Ahí la estamos enfocando nuevamente. Emiliano nos estaba mostrando, desde allí salían unas lenguas de fuego de hasta ocho metros de altura. Y miren cómo quedó ese sector absolutamente quemado. Allí es donde encontraron lamentablemente a dos de los abuelos, ¿no? Exactamente, en esas habitaciones, porque claro, el incendio empezó en el primer piso. Después se fue, obviamente, propagando, pero en el primer piso y en esas habitaciones que estamos mostrando, que está mostrando Emiliano, fue donde comenzó el incendio. Por eso también la preocupación en aquel momento, cuando comenzó este siniestro, es que siga avanzando el fuego, porque Emiliano te va a mostrar ahora, hay muchos árboles al lado, entonces también se prendieron fuego los árboles y hay muchas viviendas, casas que están al lado del geriátrico. Entonces había mucha, mucha preocupación. Por eso el rápido accionar de los bomberos para tratar de minimizar los daños, en este caso de las viviendas cercanas. Pero, insisto, la tragedia ocurrió, dos abuelos muertos y este trabajo que tuvieron que hacer aquí en este lugar, rescatando a los abuelos que todavía estaban con vida, insisto, que son derivados aquí en esta escuela. No se sabía qué hacer rápidamente, pero la escuela abrió rápidamente para poder asistirlos y que ingresen ahí, se puedan sentar y ser revisados por los médicos, insisto, por bomberos... Para confirmar. ...y por algunos vecinos que también quisieron colaborar, voluntarios aquí en este lugar. Carlos, sí, claro, me imagino porque inicialmente todavía no habían llegado las ambulancias, no habían llegado los bomberos y a los abuelos había que evacuarlos, había que sacarlos. Me imagino que primero estuvieron en la vereda hasta que empezaron a recibir la asistencia de los vecinos. La escuela donde están ahora alojados, es todo ese sector, porque después habías mostrado unas rejas cerca tuya, pero es este edificio, es la escuela donde están ahora los abuelos, ¿no? Exactamente, exactamente. Esa es la escuela que está justo enfrente del geriátrico. Ahí fueron alojados todos los abuelos que quedaron con vida y que ahora se están reencontrando, insisto, con los familiares, ahí tomando la decisión qué van a hacer finalmente, si van a los domicilios de los familiares o si son trasladados y derivados a otro geriátrico. Pero vamos a intentar hablar con los familiares, con los responsables de este lugar para saber y entender qué fue lo que pasó. Tal cual, por eso están trabajando ahora los peritos para determinar el origen de este incendio. Gracias, Carlos Ferrara, gracias, Emilio, y seguimos ahora con Mari.